hola a todos bienvenidos una vez más a esta serie de creación de personajes en blender hoy vamos a continuar con kawa la nutria de tan grande y jugando y vamos a entrar a un tema un poco distinto a lo que han visto en el canal bueno no muy distinto pero si nuevo y es el tema de hacer una armadura y hacer armas y bueno aquí como podrán ver ya hice unas armitas cierto son un arco una espadita una espadita bien bonita una flecha y esto como se llama una carcasa para las flechas que es esta que está aquí atrás bueno en fin estos el como los hice va a quedar un va a ser un material exclusivo para los patreons para las personas que apoyan en patreon así que si quieren ver cómo se hace este arco esta espada y es todo esto que está acá recuerden apoyar bien en patreon allá les dejo el vídeo hoy sin embargo vamos a hacer cómo hacer la armadura esta pechera estos brazaletes estos ornamentos que tiene aquí en la cabecita los vamos a hacer y el proceso va a ser muy similar a cómo se hicieron estas armas que están acá para hacer prácticamente el mismo proceso va a ser a partir de modelar modelar a diferencia de esculpir es cuando nosotros creamos un modelo a partir de vértices pero no tenemos no estamos utilizando el modo de escultura para nada solamente estamos extruyendo y moviendo vértices en el espacio y gracias a que ya tenemos nuestra retopología pues va a ser mucho más fácil a partir de esta retopología para sacar toda esta armadura que tenemos acá aquí yo ya tengo cargados los referentes de will con sus correspondiente con su correspondiente armadura como antes no la tenía pero ahora ya la tiene así que vamos a empezar bueno vamos a empezar desde esta pechera y vamos a arrancar extruyendo extruyendo no perdón vamos a arrancar entrando al modo de edición y vamos a duplicar unos cuantos vértices digamos por aquí por aquí por aquí estos vértices de acá les voy a duplicar y me van a servir de base para los ojos y tengan cuidado de no tener nada más seleccionado duplicamos con shift de dedo ahí está duplicado y vamos a oprimir la tecla p para separar esta selección como nos damos cuenta aquí ya este cuerpo quedó duplicado en otro objeto vamos a llamarle pechera de una vez o armor o como ustedes quieran y vamos a pasarlo de una vez a una nueva colección por si acaso esto lo hago oprimiendo la tecla m y le hago clic a quien pasará nueva colección que se llame armadura y ahí voy a guardar todo todo lo que sea correspondiente el armado los brazaletes la pechera todo 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 bueno este es un proceso relativamente sencillo pero así como la retopología pues también es un proceso que puede llegar a tomar bastante tiempo sobre todo si queremos ser detallistas y hacerlos de la mejor manera posible miremos por acá listo aquí estoy extruyendo estoy moviendo los vértices estos vértices estoy ahí medio acomodando lo más probable es que más adelante tenga que venir a acomodarlos otra vez porque como les dije varias veces cuando trabajamos en el esculpido que se vea bien de frente no significa que se vea bien de perfil de hecho aquí acabo de ver que tengo otra problemática pero bueno también tenemos que tener en cuenta que 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 es probable que aquí no nos sirva tampoco bueno aquí en este caso en este caso de esta armadura que nos hizo build no está encajando perfectamente la parte la vista lateral con la vista frontal eso es un problema que suele suceder mucho cuando trabajamos en blueprints o en concept arts donde nos pasan vistas de los personajes frontal y lateral y no coinciden entonces nos tenemos tenemos que hacer ese ese hay como decirlo ese ajuste artístico y ver que se va a ver mejor aquí yo por ejemplo veo que aquí la armadura me diga que llega hasta acá va a tocar va a tocar va a ser mejor si esto lo meto un poquito más hacia el pecho y a partir de esto puedo yo que tal si pasamos al modo de esculpir vemos acá entonces ahora desde el modo de escultura ya puedo yo modificar la apariencia de estos vértices recuerden que aquí al duplicar lo al duplicar lo del cuerpo pues tengo los mismos modificadores pero yo puedo apagarlos en cualquier momento para poder trabajar más fácilmente y aquí acomodar ir acomodando estos vértices que se vean lo mejor posible puedo ir suavizando una gran ventaja al contrario de cuando hacíamos retopología no se podía suavizar tanto ahora sí listo y como les decía también varias ocasiones no es necesario que seamos 100% 100% fieles a nuestro concept art nosotros podemos modificarlo y ver que se siente mejor en nuestro personaje a la hora de hacerlo bueno esto lo digo ahorita que estamos haciendo un personaje para nosotros o sea nosotros nos están dando una comisión por hacer un concept art ahí sí no podemos hacer eso tenemos que hacerlo lo más parecido posible lo más parecido posible no tenemos que hacerlo igualito no puede haber ninguna falla si tenemos ahí sí tenemos que hacerlo más profesionales aunque no nos guste tanto el resultado final de todos modos de todos modos aquí vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y vamos a ver cómo nos queda esta armadura listo todo el proceso va a ser muy muy similar sin embargo podemos utilizar algunas técnicas para mejorar cómo se ve esto miremos voy a ver subdividir aquí esto se ve estas dos caras es porque en algún momento se separaron pero bueno aquí le puedo decir faces inicialize faces by loose parts y ahí queda también puedo también les recomiendo en este proceso darle clic aquí en random para que los colores de los objetos que tenemos sueltos sean diferentes y podamos identificarlos más unos con otros listo miremos qué más hace falta listo aquí estoy viendo que esto podría subir mucho más listo miremos Perfecto Listo Bueno ya acabé aquí con esta parte La siento muy extraña todavía Pero bueno Esto va a ser algo que al comienzo Vamos a notar mucho y es que No se va Como le faltan muchas cosas Todavía no se ve del todo bien Este yo creo que está muy arriba Bueno Hay que ir también haciendo como Como decirlo Como ajustes en lo que Vamos haciendo Voy a duplicar Este de acá y voy a intentar Hacer esta como Ornamento que tengo acá Que está salido Lo voy a extruir Y lo voy a Voy a intentar crear Hacerlo un poquito curvo No muy curvo porque Según mi experiencia Lo más probable es que llegue Y choque contra el cuerpo Voy a duplicarlo acá Una manera que tenemos también Desuavizar estos vértices Darle clic derecho Y darle clic aquí Donde dice Smooth vértices Sin embargo esto nos daña El Ah no Lo daño Es porque aquí no había clipping Ahora si Clic derecho Smooth vértices Si exacto Ahí está bien Y que tal si ahora Voy a hacer esto Voy a coger este vértice Voy a activar este snap Y le voy a decir que se pegue A los bordes Para que se nos pegue Ay no se pegó Esto no funciona Ah ya Tenemos que decirle Project to self Para que se pegue A este borde Que tengo acá Listo Lo mismo Este de aquí Para decir que se pegue acá Ya Listo Desactivémoslo De esta manera Yo puedo Fusionar este vértice Con este vértice Cierto Primimos M Y le decimos que se fusione Al último que seleccioné Aquí también Shade Smooth Y aquí ¿Qué podemos hacer? Bueno Voy a crear aquí Un corte más Solo para mezclar Estos dos Al primero Super Y aquí Lo mandamos hacia adentro Bueno Vamos ahora A crear esta parte De acá Creo que aquí También va a ser bueno Crear otro corte extra Para poder hacer Ese ornamentico Ese Es como una especie De U Algo así Lo puedo extruir Y de nuevo Vamos a pasar Al modo de escultura Para suavizar Esto que tenemos Agrando el pincel Y aquí Tal vez Es el último No tanto También podemos utilizar Esta herramienta Para ir moviendo Los vértices La herramienta De graph Y Podríamos dar Un poquito más De curvatura Pero No le quiero dar Tanto Y veamos Cómo se ve Con Subdivision Un problema ¿No? Y el problema Es que estos normales Están invertidos Recuerden que Seleccionando todo Y oprimiendo Shift N Esto se soluciona Y para crear Mejor esta separación Podemos hacer Un corte Aquí Que lo sostenga Genial 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 Y aquí Vamos a mandar Este un poco más Hacia atrás Y hacia los lados Perfecto Y también Podríamos crear Otro corte acá Para que sostenga Mejor Allá arriba Listo Esto Podríamos Mandarlo más Hacia atrás Hacia afuera Genial Y Vamos a probar Algo me dice Que estos normales Están invertidos Vamos a ver Vamos a ver A ver si es cierto A ver si es cierto Efectivamente Los normales Están apuntando Hacia adentro Simplemente selecciono Todos Un primo Shift N Y aquí le doy click En esta barrita En este cuadrito Listo Yo si los veía Un poco extraños Aunque alguno estaba cuadrando Y ahí no Vamos a deslizarlos Genial Podemos utilizar Otro modificador nuevo Este se llama Solidify Para darle Esta apariencia Aquí Solidify Este plugin Este modificador Lo que hace Es darnos Un volumen A los planos Que tenemos Y si jugamos Con este offset Podemos jugar Con Hacia que lado De la cara Se extruye Ese nuevo plano Podemos darle Aquí Una profundidad Distinta Y podemos Hacer Cosas Como moverlo Para que Quede encima Del subdivision Y así pueda suavizar Un poco mejor Con esto Tendremos que Crearle aquí Tal vez Otro corte Para que aquí Se sostenga mejor Y lo mismo Aquí abajo Genial Listo Y lo bueno Es que De nuevo Podemos seguir Suavizando Aunque aquí Ya no El suavizar Siento que ya No está haciendo nada Toca Es como Moverlo Más bien Digamos Lo moverlo A mano Aunque nada De esto Lo estamos Haciendo en mano Lo movemos Hasta que veamos Que se vea Lo más Púlcro posible Listo En teoría Ya quedó Nos hace falta Este ornamento Aquí Del diamante Este diamante Este diamante Es un poco Complicado Porque Bueno Dejémoslo Para un momentico Más bien Voy a seleccionar Esto acá Este camino Esta hilera De vértices Las voy a duplicar Y las voy a enviar Hacia atrás Algo así Y de ahí Las extruyo Hacia abajo Shift N Inside Y aquí Esto Se ve un poco Raro Tenemos que Mandarlo Hacia adentro Que quede Debajo De la armadura Tal vez por acá Podemos crear Aquí Un corte Extra Y creamos De aquí Algo que lo sostenga Recuerden Que se ve así Cuadrado Es porque Tenemos que Darle aquí En modo de objeto Shade Smooth Y creemos Otro corte Aquí arriba Otro corte Aquí Y otro corte Por aquí Quiero hacerlo Bien cuadradito Bien bonito Este de aquí Está apuntando Hacia el lado Incorrecto Entonces le decimos Shift N Inside Ah no Si estaba haciéndolo bien Que extraño Bueno Disolver Disolver Este borde Y Aquí destruimos Listo Ahí tenemos La base De nuestra armadura Nos hace falta El diamante Ese diamante Realmente No sé Cómo hacerlo Vamos a intentar Hacerlo con Un cubo Vamos a Vamos a Primero escalarlo Tengo que quedar Mucho más Pequenito Vamos a rotarlo 45 grados En el eje Y Rotarlo 45 grados En el eje X Y así no va a funcionar Como se hace Ese cosito Es que es muy extraño Porque Bueno Va a tocar Hacer algo Que yo no quería hacer Voy a eliminar Estas caras Más bien Cojo estos Vértices De acá Y los elimino Y ya sé Cómo lo voy a hacer Voy a dejar Aquí bien Pequeñito Casi Microscópico Voy a Extruir En el eje Y Y lo voy a Escalar Así es Cómo queda Nuestro Nuestro diamante Esta carita La podemos Escoger Mucho Mucho más No quiero Que quede En triángulos Por eso Es que No le digo Hacer un Merge Entre todos Porque Quiero evitar Los triángulos En la medida De lo posible Para Realmente Solo como Para decir Que Que bonito Que quedó Todo encuadrado Pero No Hay ninguna Razón Más Además De eso Y Voy a Seleccionar Todo este Borde De acá Y Lo voy a Extruir Una vez Más Esta vez Lo voy a Encoger Y A ver Está muy Grande Sí Vamos a Coger Esto Podemos Activar Aquí Este Simetría Ah No Funcionó Bueno Pues no Importa Puedo borrar Esto de Acá Y Ponerle Un Ah No Ah No Me toca Escalarlo Así Esto No Escalo En el eje X No puedo Ponerle Un Mirror Porque Entonces Perdería Este cuadrado Que tengo Acá Y Le pongo Aquí Comando R Digo Comando 2 Para ponerle Modificar Subdivision Vamos a darle En modo Objeto Shade Smooth Y para que Esto quede Un Diamante Bien Marcado Voy a Tener que Hacer El siguiente Truco Voy a Tener que Seleccionar Todos Estos Bordes Y Desde Aquí Desde Dice Increase Le aumento Este valor Y Ya quedó Este diamante Probablemente Tenga que Meterle Un Corte Más Para que Se vea Más Diamante Tener más De meta Más Se va Más Más Mejor Mejor se va a ver Pero Creo que Con 2 Es suficiente Bueno Es una Manera De hacerlo A ver Que pasa Si le meto Un corte Acá Aquí Se vea Interesante Lo voy a dejar así Listo Y Miremos Voy a Voy a Bajarle Un Poco Este Increase Para que No Quede Tan Redondo Por ahí No Quede Tan Perfecto Mejor Dicho Podría Ponerle Un Corte Aquí Extra Ay Dios Bueno Aquí Aquí Este Borde Se ve Aún Mejor Listo Voy a Meter Un Corte Aquí En La Metad Solo Para Coger Este Y Hundirlo Si Más o Menos Era lo Que Quería Pero Creo Que va a Ser Más Fácil Si Elimino Esta Cara De Acá Le Digo Disolver Face No Borrar Solo La Cara Crear Aquí El Corte Ahora Si Este Lo Mando Hacia Atrás Y Aquí Veo Cómo Cierro Estas Caras Rayos Aquí Hay Algo Extraño Apaguemos Un Momento Aquí Esto Para Ver Qué Está Pasando Si Cierro Esto Aquí Con Este Triangulito Más Bien Voy A Borrar Este Borde Disolver Borde Y Creo Aquí Otro Corte Y Me Quedó Un Cuadrado Perfecto Así Esta Hendidura Que Dice Aquí En La Mitad No Llega Hacia El Cuello Aquí Estamos Viendo Que No Lo Tiene Y Listo Se Ve Un Poco Extraño Pero No Es Tan grave Dejámoslo Así Esto Está Muy Muy Bien Listo Ahora Con Que Seguimos Bueno Estoy Viendo Que Aquí Me Hace Falta Mandarle Un Poco Más Hacia Atrás Una Cosa Que Tenemos Que Tener Muy En Cuenta Cuando Estamos Haciendo Armaduras O Ropa O Cosas Por El Estilo Es Que En La Medida De Lo Posible Tiene Que Adaptarse Lo Mejor A La Retopología Original Del Personaje A Que Me Refiero Supongamos Que Aquí Yo Tengo Un Cuadro Cierto Y Entonces En Este Cuadro De Que Es De La Geometría Original Voy A Poner Otro Cuadro Encima Pero Entonces Digamos Que Ahora Va a Haber Un Cuadro Aquí De Una Bufanda Pero Esta Bufanda No Coincide Bien Con El Cuadro Original Con La Cara Original Que Está Ahí De En El Cuerpo Entonces Entonces Va a Pasar Que Cuando Pecemos Cuerpos Aquí Va a Haber Un Peso Que Está Como En La Mitad De Esta Cara Roja Que Hace Parte De Otra Parte Del Cuerpo De Otra Parte Del Personaje Entonces Se Va A Empezar A Chocar En La Media De Lo Posible Intentemos Evitar Eso Sé Que Es Muy Fácil Decirlo No Es Fácil Hacerlo Pero Por eso Yo Yo Partí De Una Geometría De Una Parte Del Cuerpo Cierto Yo Partí De Una De Esos Vértices Que Tenía En El Cuerpo Para Que Fuera Más Fácil Hacer Los Pesos Del Personaje Cuando Lo Esté Riendo Esa 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 Razón Entonces Bueno Intenten Hacerlo Ustedes También No Vayan A Simplemente Crear Vértices Porque Si Fíjense Por ejemplo Veo Que Aquí Es Probable Que Tenga Yo Un Problema Con Estos Vértices Lo Va A Bajar Un Poco Este Puede Que Lo Suba Pero Bueno Intenten Pensar En Eso También Como Esos Vértices Que Están Creando En La Ropa O En La Armadura O En Lo Que Sea Se Va A Cruzar Con Los Vértices Del Personaje Es Algo Es Algo Complejo Por eso Hacer Ropa Siempre Es Canzón De hecho En Los Videojuegos Si se Dieron Cuenta Muchos Videojuegos Lo Que Hacen Es Modelar El Personaje Con La Ropa Pegada No Ropa Zapatos Todo Porque Así Se Evitan Esos Errores De Estar Pensando El Personaje Listo Miremos Acá Quiero Hacer Ahora Este Cinturón Que Tengo Acá Este Cinturón Va a ser Un poco Complejo Pero Esta vez No voy a Utilizar Nada De lo que Hemos Hecho Hasta El Momento Voy a Utilizar Puede Ser Una Curva Esta Curva Que Está Acá La Voy a Arrancar Desde Aquí Y Voy a Hacer Que Gire Sobre El Personaje Este Video Va a ser Un poco Largo Así Que No Se Si Más Bien Dividirlo En Dos No Voy a Explicar Esto Más Bien Y El Resto Lo Voy a Hacer En Un Timelapse Recuerden Que Las Personas Que Me Apoyan En Patreon Tienen Acceso A Videos Donde Explicó También Las Cosas Que Hago En El Timelapse Así Que Si Aún No Lo Entienden Del Todo O Simplemente Me Quieren Apoyar O Quieren Verme Hablar Y Hablar Y Hablar Sobre Esto Que Estoy Haciendo Recuerden Que Pueden Apoyarme En Patreon Uy Acabo De Caer En Cuenta Que Aquí Teníamos Una Armadura Por La Parte De Atrás No Voy a Caer En Cuenta Bueno No Importa Voy A Extruir Aquí Esta Curva Y La Voy a Andar Por Acá Intentemos Venir Aquí Listo Ahora A partir De Esta Curva Vamos A Intentar Darle Un Volumen Para Que Genere Esta Correa Vamos A Ver Entonces Para Poder Sacar Esta Correa Es Muy Sencillo Simplemente Venimos Aquí A Las Opciones De La Curva Aquí Donde Dice Aquí En Esta Pestaña Que Dice Geometry Le Por Por Donde Va La Curva Por Donde Va Esos Vértices Simplemente Con La Curva Aquí Tenemos Que Rotarlo Para Rotarlo Lo Hacemos Con Este Botón Que Se Llama Tilt O Con Control T Seleccionamos La curva El Nodo Perdón Y Oprimimos Control T Y Lo Mismo Voy A Hacer Aquí Control T Probablemente Tengamos Que Crear Un Corte Extra Un Vértice Extra Seleccionamos Dos Y Le Decimos Clic Derecho Subdividir Y Ahí Nos Queda Este Corte Yo No Lo Voy A Hacer Pues Si Ustedes Quieren Hacerlo Háganlo Yo Lo Creo De 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 Vamos A Intentar Darle Un Modificador De Solid Y Porque No También Un Modificador De Subdivision Para Ver Cómo Se Vería Esto Aquí Tenemos Que Rotarlo Muy Bien Listo Esto También Va No Nos Ahorra Mucho Trabajo Pero No Quiere Decir Que Sea Super Fácil Ahora Si Oprimos La Tecla Z Vamos A Ver Que Ahí Tenemos Una Cantidad De Vértices Relativamente Larga Esta Curva Tiene Una Resolución Dependiendo Bueno Esta Resolución Nos Da La Cantidad De Vértices Que Tiene Yo Creo Que 12 Estaba Bien Pero Recordemos Lo Que Les Dije Ahorita De Que Coinciden Los Vértices Con Lo Que Tenemos Abajo De Bajar 10 10 Va A Estar Bien Y Como Aquí No Tiene De De Una Correa Si No Tiene Dos Vamos A Ver Cómo Funciona Que Pasa Si Ponemos Este Subdivision De Primeras Y Este Solidify Le Bajamos Un Poquito Siento Que Está Muy Greso Si Ahí Está Mejor Está Mucho Mejor Ahora Ya Que Está Arreglada Voy A Duplicarlo Para Sacar La Otra Curva Aunque Un Poquito De Lógica Este Probablemente Sea Mejor Que Venga Y Se Meta Un Poco Más Va A Meterse Aquí De Abajo De Esta Armadura Esto Es decir La voy a Duplicar La Misma Curva Pero Si Nos Damos Cuenta Aquí En El Concept Esta Viene Como Más Abajo Y Puede Que Esta Sea Un Poquitín Más Gruesita Solo Un Poquitín Ah No Pero Como Hace Parte De La Misma Geometría Ay No Me Deja Sacarla Entonces Bueno Lo Que Puedo Hacer Es Oprimir La Tecla P Para Separar Esos Vértices En Otro Y Aquí Si Puedo Extruir Lo Digo Puedo Bueno Y Dice Extruir De 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 Extruir Puedo Extruir Y Aquí Esta Curvita Bueno Va a Venir Por El Otro Lado Por Este Lado De Acá Y Lo Meto Aquí Bueno Esto Que Estoy Haciendo Tampoco Es Como Lo Más Óptimo Algo Me Dice Que Aquí Voy A Tener Muchos Problemas Cuando Lo Este Pensando Lo Ideal Lo Ideal Hubiese Sido Que Todo 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 La Armadura Hubiese Sido Un Solo Objeto Pero Bueno Vamos A Dejar Vamos A Decir Que Esto Va A Ser Problema Del John Del Futuro Después Veo Si Vale La Pena Unirlo Todo Otra Vez Si No Iremos Aquí Aquí Es Complejo Es Bien Complejo Esta Curva Pero Bueno Creo Que Lo 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 Se Ve Relativamente Bien De Che Esta Se Ve Mejor Que Esta De Aquí Arriba Esta Curva Bien Bueno Digámoslo Así Creo Que Es Mejor Que Las Deje También Un Poco Más Separada Del Cuerpo Por Si Acaso Como Por Si Acaso No Se Vaya A Cruzar Una Cosa Con La Otra Y Aquí Digamos Que parte de atrás la curva de color como amarillo va a ir por la parte de arriba y esta hay que modificarla porque se está separando mucho del cuerpo genial listo vamos a dejarlo así ahora vamos a continuar aquí puede ser entre esta hombrera y este bracelete la verdad es que los dos se pueden hacer de una manera muy similar simplemente a partir de un cilindro lo extruimos y lo vamos deformando pero es probable que no combine muy bien con lo que tenemos en el cuerpo va a ser una aproximación un tanto difícil pero intentemos voy a crear aquí un círculo un círculo de 24 vértices porque porque él el brazo tiene 12 vértices y lo que quiero hacer es la hombrera entonces quiero que esa hombrera pueda sostener muy bien lo que está aunque bueno como la hombrera realmente no se va a deformar si la hago de 12 vértices no es que haya mucho problema bueno intentemos la de 12 vértices aquí voy a mover desde el modo de objeto este círculo y lo voy a acomodar realmente no como el hombro está acá no me importa mucho esta parte aunque mentiras hagamos una cosa voy a tener voy a crear aquí otro vértice otro círculo perdón esta vez si lo voy a dejar de 24 de nuevo lo voy a escalar y lo voy a dejar más o menos aquí para que quede cierto tamaño porque lo hago de 24 porque realmente yo no necesito 12 vértices no voy a necesitar esta mitad de acá de hecho esta hombrera no va a alcanzar ni hacer ni siquiera él la mitad del círculo va a ser sólo como unas tres un tercio del círculo de la circunferencia puedo borrar estos vértices que estén aquí abajo cierto y de a partir de este es que voy a extruir el resto del cuerpo voy a aquí extruir y voy a crear de nuevo un modificador de mi error aquí voy a oprimir shift n para acomodar la geometría voy a hacer aquí clic acá clic acá y eliminó estos vértices para crear esta especie de tapita que tenemos aquí muy bien creo que antes de hacer eso voy a hacer un pequeño cambio va a devolverme todo voy a de nuevo extruir oprimir shift n voy a antes que nada voy a crear estas tapitas que se ven acá estas como niveles esto lo voy a hacer de la siguiente manera simplemente cojo este borde y empiezo a extruir hacia adentro cierto voy a desactivar aquí extruyó extruyó hacia afuera y de nuevo extruyó hacia adentro lo voy a hacer un poquito más grande lo voy a hacer un poquito más grande esto está eliminado y esto está eliminado y me pongo a extruir bueno si lo extruyó hacia afuera es fácil pero extruirlo hacia adentro no queda también por eso lo extruye lo extruye 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 así voy a borrar este vértice para que me quede ese huequito aunque mentiras aquí también necesito otro corte borro estos dos vértices y ahora ya tengo ese hueco ok estoy viendo que este no lo necesito realmente entonces me voy a devolver la verdad es que este método de trabajar es un poco ir probando y borrando yo no tengo esa visualización de evitar que me vaya a quedar ningún error así que vamos a ver cómo nos va voy a poner aquí un modificador de solidify y vamos a darle solidify por aquí tal vez se ve bien vamos a darle shade smooth y vamos a ponerle un control 2 para ponerle un subdivision surface así yo puedo ver mejor cómo está quedando y qué errores puedo ir corrigiendo esto lo puedo mandar aquí yo creo que estos vértices los podría eliminar estos dos de aquí también que quede esta como tapita salida me gusta como se ve voy a agregar aquí un corte y voy a mandar estos hacia adentro esto me gusta como se ve genial y voy a tener un corte acá listo fíjense lo fácil y sencillo que fue aunque les confieso este es como el tercer hombro que hago porque no me estaba gustando como estaba quedando tenía muchas aproximaciones estaba intentando como demostrar que había varias maneras de hacer las cosas pero como lo había hecho anteriormente se era como muy complicado me estaba estaba frustrando porque sentía que no estaba explicándolo bien y a mí me gusta explicar bien listo dejémoslo aquí puedo voy a hacer una cosa y es que voy a extruir estos vértices que están acá me voy a extruir hacia afuera hacia arriba no mentiras no a ver extruyó no voy a oprimir alt e y le digo extrude faces along normals y así esas caras se van a extruir siguiendo la curvatura que ya tengo en el hombro dejamosla una vez más extra faces along normals quiero que quede bien largo ahí está perfecto voy a crear aquí un corte para eliminar estos dos vértices que tengo aquí los elimino y creo aquí una cara y otra cara acá estoy viendo que me quedaron geometría por aquí adentro eso no debería pasar así que la voy a eliminar no necesito geometría donde se está centrando no tiene sentido eso listo y aquí como quiero hacer esta como tapita que tenemos aquí entonces voy a coger esto y con la tecla v a ver v bueno si v y lo voy a mandar en el eje x no mentiras es que no se está separando como yo quiero que se separe tuve que oprimir v dos veces para que se separara aquí listo voy a seleccionar estos dos vértices y con la tecla m les digo que se fusionan al final aquí estos dos me quedan separados le digo que se funciona en el centro con la tecla m también aquí creo una carita esto está muy bien aquí creo otra carita y aquí para que evitar que me quede este hueco aquí tan extraño bueno yo creo que simplemente lo puedo cerrar y no va a haber lío si está bien pero entonces voy a tener que crear unos cortes bueno antes de cerrarla antes de cerrar esa última carita bueno desactivemos este solidify que no me está dejando ver bien que estoy haciendo y también este subdivision voy a no si voy a cerrar la cara ay dios y voy a darle aquí un mincrease para ver cómo se ve quería quedar este corte y lo mismo acá tan tan y tan mincrease y miremos aquí vamos a darle una curvatura y vamos a enviarlo hacia abajo y este también y lo pegamos en el eje x se está despegando no entiendo qué pasó sólo quería mover estos de aquí y se movieron todos y si queremos podemos mover estos hacia atrás hacia adelante perfecto ya quedó mi hombrera fue una hombrera relativamente fácil de hacer podría yo crear aquí un corte extra para dejar este este borde más marcado que realmente si lo quiero hacer entonces voy a eliminar esta cara que tenía acá creo este corte listo y voy a crear otro corte aquí también de esta manera aquí aquí epa listo ahí ya quedó esto como yo quería tal vez estos bordes de aquí podría mandarlos un poco más hacia el centro y listo y listo y puedo coger estos dos y darles un increase solo un poquito y aquí también listo ya quedó nuestro hombro vamos a aplicar aquí este modificador de simetrizar porque si nos damos cuenta esta parte de aquí no es tan gruesa el otro lado entonces simplemente la selección y la mando hacia adentro y vamos a aplicar también el modificador de solidify para que todos esos vértices existan aunque aquí veo que se están metiendo ya mucho puedo sacarlos un poquito listo y aquí también y aquí también diría yo rayos 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 listo quedó ahí nuestra hombrera voy a desactivar aquí realmente podremos limpiar incluso más esta geometría para que no quede tan cargado de hecho es algo que les recomiendo que hagan si están trabajando para videojuegos la geometría ahí veo que tengo un montón de vértices en el interior es porque pues por la manera como se crea el como funciona el modificador de de solidify voy a ir borrando estos vértices realmente no los necesito estos de aquí tampoco estos de aquí tampoco estos de aquí tampoco a ver estos de aquí tampoco los de aquí y 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 listo en teoría ya acabamos el hombrito y 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 No está abrazando tan bien el brazo Como yo quisiera Pero no es que esté mal De hecho puede que funcione incluso mejor Porque aún nos faltan unas cuerditas Y otras cositas Así que las voy a dejar así También tenemos estas plumas que están acá Estas plumas Se pueden hacer fácilmente De hecho muy muy fácilmente Las voy a hacer Bueno, que tal si recordemos Este número 58 grados 58 grados Voy a venir acá Voy a seleccionar Puede ser este vértice Y le digo cursor al seleccionado Con shift A Con shift S hago esto Voy a con shift A crear un plano Aunque bueno Esto lo debería hacer aparte En un objeto aparte Creo un planito Le voy a quitar este subdivision Y lo voy a escalar En el eje X Y por acá Se creó por aquí arriba Qué chistoso Bueno, no entendí No entendí por qué se creó ahí Cierto Bueno, realmente Lo que puedo hacer es Decirle click derecho Y decirle Set origin A la geometría Ahora sí Shift S Y mandar La seleccionar el cursor Para que me quede ahí Ahí es donde quería crear esto No entiendo por qué se creó abajo Seguramente lo escalé O algo hice que lo mando hacia atrás Y voy a hacer aquí Y voy a hacer aquí Esto Esta sería la plumita Muy bien Esta plumita Miremos cómo se ve Creo que ahí está bien Vamos a ocultarlo A esta lo que voy a hacer Es crearle unos cortes Le voy a crear unos Esto Quiero que se controle Con cinco huesos Entonces le tengo que crear Cuatro cortes Y esta misma La puedo duplicar La puedo rotar La puedo duplicar Y rotar En el otro sentido Y ahora lo que voy a hacer Es darles un desfase Un pequeño desfase Que sea como una especie De abanico Y si quiero Le voy a poner Más bien aquí Un modificador De solidify Muy pequeñito Bueno aquí se ve pequeñito Es por la manera En que está escalado Pero si le doy control Y le aplico la escala Ahora veo que está hecho Muy grande Le voy a dar Unos Punto 002 M Le oprimo Control L Y le digo Link Copy modifiers Para que todos tengan el mismo Y listo Ahí están Estas plumitas Que van a servir Ahora selecciono todo Y le digo Rotar 58 grados Rotar 58 grados Pero debería rotarlo Desde este punto Exacto Entonces le digo Shift S Cursor al seleccionado Para que me lo mande Aquí Donde estaba el origen De esto Selecciono todos Otra vez Rotar 58 grados Teniendo como pivote El cursor 3D Rotar 58 grados Vuelvo Esto acá Bounding box Y listo Ahí quedo Esta parte De la armadura Muy bien Listo Ahora lo que queda Uy Le pegué al micrófono Lo que queda De este video Va a ser Un timelapse Recuerden Que las personas Que me apoyan En Patreon Pueden ver Este timelapse Cuando quieran Aquí estoy viendo Que algo pasó Con este diamante No debería estar Ahí metido Listo Les recomiendo También que cuando Acaben Seleccionen todo Oprimen la teclada Y le dicen Aplicar todas Las transformaciones Para evitar Futuros problemas Listo Entonces como les decía Lo que queda Por hacer Lo voy a hacer En un timelapse Las personas Que me apoyan En Patreon Podrán ver La explicación De este timelapse En un video exclusivo Allá en mi Patreon Patreon.com Slash Yonkwazes Y También recibirán Cositas Como por ejemplo Los videos De como hicimos Estas armas Oh Las armas Que Realmente fue un proceso Muy similar A esto que estamos Viendo acá Fue muy muy similar Prácticamente El mismo proceso Así que Bueno No siendo más Espero que tengan La mayoría de ustedes Un buen día Que disfruten El resto del video Y recuerden Seguirme en Instagram Arroba Yonkwazes Y apoyarme en Patreon Darle like A este video Compartirlo Suscribirse Si no lo han hecho Y recuerden También apoyar Y seguir A Tan Grande Y Jugando En todas sus redes sociales Tan Grande Y Jugando Es Un emprendimiento Que ayuda A Promover El desarrollo De videojuegos En Colombia Y en toda América Latina Y entre otras Otras cosas Maravillosas Que hacen Así que Ahí Les dejo También Los links En la descripción Tengan Un excelente Resto de día Hasta luego Y los que son Patreon Nos quedamos Y los que son Gracias por ver el video. 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 Gracias.